Y para hablar de este gran partido, pues nos acompaña un gran referente del cuadro verde y blanco, el maestro Jairo Arboleda, quien se encuentra acá con nosotros, disputó 148 partidos con Deportivo Cali, marcó 7 goles en dos temporadas, del 70 al 72 y del 74 al 78. Jugador también de la Selección Colombiana de Fútbol en la Copa América del 75, y todo un referente para hablar de este gran partido. Maestro, muy buenos días, bienvenido a Kick-Off. Y bueno, imaginamos que también con mucha expectativa de cara al partido de esta noche. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, Juan Camilo. Gracias por la oportunidad y saludos a Bogotá, a Liliana y a los de la mesa, y al profe Gamero, que hace rato no lo veía. Me encanta mirarlo, aunque sea por win. Y no, bien, esperando el clásico, que pues esos clásicos no se juegan todos los días, porque pues son clásicos, los otros son clásicos normales de torneo. Este es un clásico de más, de más, más expectativa por ser semifinal. A pesar de los problemas, pues, de que no puede entrar la gente a ver el partido. Maestro, ¿usted recuerda algún clásico vallecaucano que se define en instancias finales muy similar a este, en el último tiempo o en el tiempo también mediano? No, de pronto cuando yo jugué, hubo un partido donde nosotros vamos ganando 1-0. No sé si, creo que ahí salimos campeones. Y a América le expulsan cuatro jugadores. Entonces, que me acuerde de ese, de resto no, en esta distancia no se ve. ¿Cómo se disputan este tipo de partidos? ¿La preparación es diferente? ¿La semana, el entrenamiento invisible, todo cambia cuando se juegan este tipo de partidos? Es igual, los entrenamientos, lógicamente, son a la época de uno, a la de hoy, ha cambiado mucho. Pero, pero se entrena igual, igual el compromiso es igual, porque estos partidos son capítulos aparte, así vaya uno de primero, el otro de último o viceversa, así no sea por el título, por semifinal. Clásico es clásico. Aquí Cali América es, me imagino que es igual Medellín Nacional, Milenario de Santa Fe, cuando estaba en la Unión Magdalena con Junior. Es igual, el clásico aquí es primordial. Y el que gana es el que goza, pues como en todos los partidos. Pero, como te decía antes, si uno va de primero y América va de último, América le gana a uno, uno salve el año. Entonces, ¿cómo será interesante un partido de esos por acá? Que se disputa puerta cerrada, obviamente le da un condimento especial, pero ¿puede ser una ventaja para el Deportivo Cali? Yo creo que es igual, porque si no hubiera sido a puerta cerrada, van las dos hinchadas, de pronto menos del Cali que es visitante en este momento, pero sí de pronto lo va a sentir un poco más América, porque al fin y al cabo es el local y que metan 40 mil personas, van 30 o 35 de América y los otros del Cali, y entonces va a haber más motivación por parte de la afición de América para con sus jugadores. ¿Pesan las ausencias de Camilo Vargas y Abel Aguilar justo en este momento? De pronto más que todo la de Camilo, más que todo la de Camilo, que es arquero titular siempre, Abel, dentro, sale, pero pues hay un arquero que en últimas instancias que le ha tocado jugar ha respondido bastante bien, que es Mina, entonces, y ahí Abel, Abel ya uno conoce sus condiciones y es un jugador muy importante. Esto son partidos de 180 minutos, y en este primer partido, usted cómo se imagina los primeros 10, 15 minutos, ¿a quién ve con la iniciativa? A ver, ambos equipos están haciendo presión alta, ¿no? América en el partido de Copa Águila nos presionó bastante arriba y nos está complicando, entonces yo creo que América va a salir igual, sabe que si nos deja salir jugando, el Cali le puede poner condiciones, entonces van a tratar de quitarnos la pelota de arriba, entonces de pronto por ahí va a ser esa la del profe Hernán, ¿no? que ya nos conoce bastante bien. ¿Y cómo analiza el presente del Deportivo Cali? ¿Lo que sucedió en la serie contra Medellín? ¿Llega en buen momento este cuadro verde y blanco? No, la serie, el equipo llega bastante bien, parece que es importantísimo, pero uno no puede meterse de pronto tampoco mentira, yo creo que de la mitad para él el Cali tiene un potencial bravo, de pronto cometemos muchos errores en la parte defensiva, errores que va haciendo las cobras en los equipos, y donde el equipo tenga ese equilibrio de mejorar en la parte de atrás, y con lo que está haciendo de la mitad para arriba, yo creo que el Cali puede ser protagonista en este campeonato. Maestro, ¿ve algún jugador de la actualidad de la Liga Águila que tenga algún parecido futbolístico a usted? ¿Vio en algún momento algún jugador que tuviera algún rasgo futbolístico parecido o similar a los suyos? Porque a nosotros nos cuentan, los que no tuvimos la oportunidad de verlo jugar, que usted era un jugador excepcional, y queremos saber si ve algún jugador de la actualidad parecido a usted. Por ahí alguien dijo que un colega de ustedes, si no estoy mal, fue Iván Mejía, que Roa tenía cositas mías, es cierto, por ahí en el corrido, no sé, pero a mí en lo personal, de pronto por su habilidad, por su pase gol, porque este tiene más gol que yo, me parece que es Benedetti que anda en un momento extraordinario. Ahora bien, queremos aprovechar también para preguntarle un poco por la Selección Colombia, sabemos que pudo ver algunos apartes del partido, y queremos que nos cuente qué le pareció. Sí, la verdad que no vi sino los primeros 45 minutos, porque tenía una cita médica, un control, entonces la verdad que nos sorprendió España desde el comienzo como unos 15, 20 minutos, con muy buen manejo de balón, nos apretó arriba, y nos costó un poquito después de los últimos, faltando pues 15 o 10 para finalizar el primer tiempo, el equipo se acomodó mejor, ya empezó a tener más la pelota, y a la larga parece que fue un partido parejo en el segundo tiempo, porque según los comentarios que escuché, parece que se mejoró mucho, a pesar de tanto cambio, el equipo no se dibujó, entonces me parece que fue un buen resultado a la larga. También quisiéramos aprovechar para preguntarle por la otra llave, por la de Millonarios Nacional, ¿cómo la analiza usted? No, partidos difíciles, le decía partidos difíciles, eso es Cali-Medellín, Cali-Millos, América-Santa Fe, de la época de nosotros, son partidos muy bravos, son clásicos de por sí, y aparentemente Nacional salió favorecido con el 0-0, Nacional en Medellín de pronto es diferente, un equipo que juega con mucha más confianza, el público lo apoya mucho, y Nacional allá se las trae, siempre hace la diferencia, uno cree que Nacional viene en decadencia, pero de pronto en 10, 15, 20 minutos, vuelve y es el Nacional que no está acostumbrado a ver, y ahí te hace la diferencia. ¿Tiene este Deportivo Cali con qué pelear el título de la Liga Águila 2017, primer semestre? Con lo que le dije anteriormente, sí, pero primero hay que ganarle al rival de casa, que ese es el difícil, yo creo que esos partidos, como le decía también anteriormente, un partido donde el que va de primero y el otro va de último, son partidos parejos, eso es aquí, ese no se puede perder, mejor dicho, como dice el disco, aquí no se puede empatar, aquí siempre va a haber un ganador, y si sale, si se empata, yo creo que de pronto el favorecido va a ser el Cali de local. Sí, tiene toda la razón, el último 0-0 del Clásico Vallecaucano por Liga fue en el 2007, así que imagínese, ¿cuál es el Clásico Vallecaucano que más recuerda? ¿Qué más recuerdo? ¿Que haya jugado también o qué? No, pero es bastante lejos, lo dirigía fuera del que le comenté ahora, que donde ellos se hacen expulsar cuatro, pero hay un partido donde yo estoy en el banco, y lo dirige el Pulpa Echamendi, y ese día hacía el saque de honor Claudia de Colombia, y perdíamos 1-0, y Álex le decía a Echamendi, metí al maestro, yo le escuchaba que él le decía, metí al maestro, como él era de un genio bárbaro, y era grosero y todas esas cosas, ¿qué voy a meter ese hijo de tantas? es que no sé qué, metelo, que se te arregle el partido, y me metió, y quedamos 3-1 ganando, ganamos ese día el Clásico, un Clásico muy bueno, el gol de ellos lo hace, empezamos perdiendo, con un gol de Armando Elmudo Torres de Palmira. ¿Y en el vestuario le dijo algo Echamendi? No, nada, el viejo pues como el fin uruguayo, era dos, ógoros así, no decía nada, ni apenas lo miraba uno con una cara, pero bueno, un gran técnico, desafortunadamente no duró mucho tiempo con nosotros. ¿El defensor o volante de marca de América de Cali, qué más duro le dio maestro? Ahí, América, todos los volantes, fuera de que sabían jugar, pegaban mucho, pero pegaban, pegan era pegar, que era Américo, Quiñones el niño, y Wilfrán Cervantes, un barranquillero, esos, para saludarlos había que saludarlos saltando. Maestro, este Deportivo Cali, está recuperando tal vez la esencia futbolística de este equipo, esencia histórica por lo demás que le ha caracterizado, o todavía le falta? Yo creo que vamos por buen camino, usted sabe que cuando uno está muchacho, el caso de Benedetti, de Roa, el mismo Zambuesa, que tiene 27, 26, más o menos, son jugadores que tienen sus condiciones, y quieren siempre hacer la de ellos, cuando nosotros mejoremos en esa parte, la parte colectiva, yo creo que ese Cali se va a asemejar al del Cheché, al Cali que jugamos nosotros, con Miguel Baiza, Desiderio, Mario Agudelo, Miguel Escobar, Henry Caicedo, con todas esas figuras, yo creo que se va a asimilar a esos equipos. ¿Cuál es la importancia de tener un técnico como Héctor Cárdenas, que conoce la casa, conoce a los jugadores, y pues obviamente está al frente de este proyecto deportivo? Yo creo que el Cali se apuntó a lo mejor que se tenía que haber apuntado, que es el profe, el profe conoce a todos los jugadores de divisiones menores, es una persona que es preparada, que estás tratando de que el Cali sea un equipo bien punzante, por la misma juventud que hay, porque los jugadores son hábiles, son rápidos, por la banda, los laterales, más por la banda derecha, y la verdad que está consiguiendo sus objetivos, de pronto, por ahí cuando el equipo va ganando, por ahí entra Mayer y es el que le da la pausa, que eso también se necesita, eso es lo que a veces nos falta también, porque somos muy, a veces somos muy, muy, muy frontales, entonces a veces se necesita hacer un poco de pausa también. ¿Se atreve a dar un resultado esta noche, maestro? Creo que hoy hay un ganador, porque los clásicos son así, rara vez se empata, pero es muy difícil decirte, si va a quedar 2-0, 1-0, quién va a ganar, hoy de pronto sale un ganador de acá. Y ya para finalizar, de los cuatro clásicos que se han disputado este año, por Liga y por Copa Águila, ¿con cuál se queda y por qué? El de Copa Águila fue bueno, fue un partido que fue bastante interesante. ¿El 3-3? El 3-3, de pronto el de hoy va a ser igual, va a ser igual, porque los dos equipos no te van a esconder nada, van a salir a ganarlo, América que está de local, y el Cali de local o por fuera siempre te va a proponer. Y lo demostró ahora en Medellín, que iba ganando, se ganaba 4-1, y salió con el mismo equipo, con el mismo esquema y salió a atacar.